Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les hablan Yansor y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo la apertura de la Megateam 2018 de Yusei Fudo. Espero que lo estén viendo ahí, está muy bonito, la verdad. Muchas gracias a mi amigo Juan, a mi amigo por prestarme su lata. Esta lata no es mía, vale, yo no la he comprado. Juan me la prestó para hacer el bonito unboxing, así que vamos a ver qué nos toca, por favor. Necesitamos que nos toque algo muy bueno. Y antes de comenzar con este video, quería decir, si no han visto la apertura de la lata de Jayden, pueden ir a verlo, el link de la lata de Jayden está abajo en la descripción. Nos tocan cartas muy buenas, muy claves, que las tengo aquí, pero no quiero hacerles spoiler, así que si no han visto el video de la lata de Jayden, vayan a verlo, el link lo voy a dejar abajo en la descripción. Bueno, dicho esto, vamos a ver si nos toca algo bonito en esta lata. Vamos a ver, muchas gracias a mi amigo y suscriptor por prestarme su latita y por confiar en mí, ya que no es fácil prestarle un producto de Yugi cerrado a otra persona, ¿sabes? Así que vamos a abrirlo con la llavecita, sin hacer rayones en la lata, porque la verdad es que no quiero... Así lo abren los youtubers, ¿vale? Con la llave, con las llaves de la casa. Claro que sí. Vale, aquí está la lata, mirenla, miren cómo se ve ya sin el forro. Esa va a ser la miniatura, supongo, porque está muy bonita, la verdad, ha quedado muy bonita. Pero bueno, ya vamos a abrirla, ¿vale? Abrimos la lata. Escuero, quédate con esto, por favor, gracias. Squirtle, muchas gracias. Esto está en inglés, así que por eso los sobres vienen de color diferente, eso es un punto muy positivo de la versión de inglés, así que está genial, la verdad. Vale, abrimos esto. Bueno, tenemos aquí las promo, que ahorita las vamos a mostrar, y tenemos tres Megateen. Tres 2018 Megateen Megapack. Así que vamos a ver qué nos toca. Vamos a brajear. Yo sé que en la del medio siempre está algo bueno, así que aquí hay algo bueno. Pero bueno, vamos a abrir estas dos primero. Bueno, empecemos con las cartas promo. A ver, vamos a abrir. Las cartas promo. A ver. Primero tenemos a Junk Speeder. Esta sería la carta Secret, que sí o sí les viene. Estas cinco cartas sí o sí les vienen si compran la Megateen. Está precioso. Muy bueno para los Junk. Como ya les hice el análisis en un video anterior, pues no veo la necesidad de hacerlo, de hablarles de las cartas. Pero bueno, Junk Collector, también muy buena carta. Stardust Assault Warrior, también para el deck de Synchro. Martiral Metal Marcher. Y por último tenemos el Link, que es Junk Connector, que es el nuevo Link para los monstruos Synchron. Muy bonito, la verdad. Muy bueno. Y estas serían todas las cartas que te vienen si compras la lata de Yusei, ¿vale? Todas estas las vas a tener. Sí o sí. Todas son Ultras, menos esta que vendría siendo la Secret. Mírenlas. Por si quieren comprar el producto, pues ya saben que les viene esto, ¿vale? Están preciosas. Pero bueno, estas serían las cartas promo, así que vamos a ver los Megateam. A ver. ¿Tocará algo bueno? ¿Tocará algo malo? ¿La lata vale la pena? La de Yusei, porque hasta ahorita la de Jaden nos han tocado buenas cartas. No solo a mí, sino a un amigo, que también es suscriptor del canal. Saludos a Raid. También se compró una lata de Jaden y le salió el Borderload Dragon. O sea, poderoso. Vale, un Linesworld. Ya se viene su top, seguramente. De los Linesworld Dark. Los Twilight Linesworld. Un Jack Weaver. Un Go-Go-Go. Un FA. Un Duke Dummy. Una Ghost Beef. Una Altersgate. Gestia. Bastante bonito. Es super. Vamos a ver si viene aquí la Secret. A ver, vamos a ver qué es. Es un Link. Es un Link. Amigos, es un Link. Es un Link. ¿Cuántos tiene de ataque? ¿Cuántos tiene de ataque? ¿Cuántos tiene de ataque? 2008. No me digas que es Saryuha. Oh my God. Saryuha. Amigo. Juancito. ¿Tienes un Saryuha más para tu colección? Bueno, es bastante triste. Porque mi amigo lo único que buscaba era Saryuha. Y busca un Linesworld Lumina. Para su colección. Y Saryuha. Él se compró una lata de Jaden y de Yusei. La lata de Jaden le vino Saryuha también. Y una Heavenly Match. Al igual que a mí. Y tuvimos los dos mucha suerte. Y ahora me toca un Saryuha de nuevo. Genial. La verdad. Ya con esto salvamos un poquito lo que es el unboxing. Y tenemos también un Altersgate. Un Link. Lo que parece ser es del mismo arquetipo de este. De Hextia. Si alguien del público se quiere armar Altersgate. Pues aquí hay cartas. ¿Vale? Elemental Grace Doreado. El Panda. Stack Reviewer. FA Downforce. Smile Universe. Un Hackworm. Y una Switch. Vale. Nada mal. Este primer pack. Nada malo. O sea. Muy buen. Muy buen drop. Por parte nuestra. Esta vendría siendo la Super. La voy a poner acá. La Ultra. Y la Secret al medio. ¿Vale? Aquí lo van a ver. Y aquí las promo. Vamos con el segundo sobre. Por favor. Que sea igual de épico que el primero. Por favor. Queremos suerte. Yo. Yo. Yo soy mucho de suerte. La verdad. No les voy a decir que no. Ya han visto los unboxing. Siempre tengo suerte. Un. Bao. Baboom. Un FA. Ahí las voy a poner. Para que. Vean los efectos. Si es que alguno no sepa. Otro FA. Un Crosser. Una Ghost Beef. Una Amazon Spy. Esta es muy buena. Porque. Es del arquetipo Amazonas. Si alguien está buscando Amazonas. Pues aquí hay muchas. Se invoca Special. Y te permite hacer. Seguir tu combo. FA. Vale. Otra carta de los Alters Gates. Que es Protocol. ¿Vale? Protocol. Interesante. Vamos a ver que. Que nos sale. De Secret. A ver. No me digas que sac. Oh my God. Sac. Bueno. Esta carta es bastante. Interesante. No es cara. Esta no vale. No vale casi nada. En realidad. Sarjuha vale mucho más que sac. Pero es una carta bastante épica. De la serie de Yu-Gi-Oh! Art Fight. Miren. 4000 de ataque. 4000 de ataque. 4000 de defensa. Es un monstruo dragón. De fusión. Péndulo. Que se invoca con 4 dragones. Fusión. Synchro. Exit. Y péndulo. O sea. Esta bestial invocarlo. Súper rara. Y. Ok. Y un. Arriba tribal. Creo que se llama en español. Y. Vale. Eh. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué más sigue? Una carta. War Legacy. Eh. Amano Iwato. Soldier Dargoons. Samurai School. Para los de. Amantes de Duel Links. Eh. Amazon Petty Liger. Sniper Dragon. Y otro. FA. ¿Vale? Genial. Este sobre no estuvo tan bueno. Hay que decirlo todo. Porque Zack. No es que sea muy caro. Pero si es bastante épico. Me gusta. Eh. Un. Una buena secret. Y aquí tenemos la ultra. Y aquí la super. Vale. Último. Sobre. Y podemos remontar. Esta apertura. Ya con el Saryuha. Valió la pena. La lata. Se paga a medias. Con el Saryuha. Pónganse. Que. Muchos me preguntan precios. Y de dónde comprar las latas. Y tal. Eh. Pero yo no les puedo dar una tienda exacta. Porque. Como no me patrocinan. No puedo dar una tienda exacta. Pero. El precio si se los puedo dar. A mí me costó como 80 soles. Y. Saryuha. Vale como 50. Así que pagas como más de la mitad de la caja. Así que viene muy bien. Eh. Vamos a ver qué tal. Un Mac. Un McKnight. Green Horizon. Un Artifact. Eh. Un nuevo Artifact. Increíble. Me gusta. Eh. Un Lunalike. Eh. Dale like a este video. Si quieres ver un profile de Lunalikes. La verdad. Me gusta mucho. Burning Bamboo Sword. Vale. Una Sword. Para el canal. Gen Sword. Entienden. Sword. Espada. Espada. Yo. Pues. Jaja. Eh. Un FA. Duke Dummy. Ok. Ya. 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 Ya estamos con la super. Eh. Un McKnight. Indigo. Eclipse. Esta carta es bastante buena para los McKnight. Yo no sé jugar McKnight. Pero es muy buena. La usan mucho. Vamos a ver qué nos toca. Qué secreta será. Amigos. Es una magia. O sea. No. No. No creo que sea algo interesante. Pero vamos a ver qué tal. Diagrama. Puede ser. Diagrama. Vale. Eh. En una diagrama. Esta carta es buena. Para los True Draco. Es bastante buena. Muy pedida. Pero. Claro. Teniendo cartas como Sanyuha. Que nos ha salido. Como Heavenly Match. Fear of Wall. Borderload. Eh. Como que la gente ya no se preocupa tanto por el Dragonic Diagram. Porque siempre sale. Así que. No sé. Es una buena carta. Pero como siempre sale. Pues. Eso le quita mucho valor. Pero es muy buena carta. Vale. Dijémoslo ahí. Live. The War. Chalice. Fairy. Un Destrudo. Nice. Stack. Reviver. FA. Eh. Powerade Knight. Infernity. Un Defensión. Y. Un Twilight. Vale. Eh. ¿Vale? Donde están las cartas brillantes. Aquí está la super rara. La ultra. Y las demás las colocamos aquí. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado esta apertura. Eh. Nos han tocado muy buenas cartas. La verdad. No. No me. No puedo. Después de topdequear. Una. Heavenly Match. ¿Vale? Una pelea pareja. En mi lata de Jaden. Un Sanyuha. En la misma lata. Y que mi amigo. También topdequeara. Un Heavenly Match. Y otro Sanyuha. Y luego mi otro amigo. Un Borrelo. Pues. Es como mucha suerte ya por un día. Así que. Eh. Fue muy buena la apertura. Tuvimos un Sanyuha. Así que. Ni tan mal. Pudo haber sido peor. Yo veo que hay latas. Que ni siquiera sale. Una carta buena. Al menos aquí. Entre los tres pass. Eh. Al menos entre los tres. Eh. Entre los tres pack. Eh. Salió al menos una carta buena. Decente. Sanyuha. Sanyuha. Está preciosísimo. Dragonic Diagram. También muy buena carta. Y el dragón. Eh. Supreme King Sack. ¿No? También. Estas serían las Secrets. Y aquí estarían las Ultras. Por si hay alguna que les interese. Pueden preguntar abajo en los comentarios. Y si. Pues. Por ahora. Decidimos venderlas. Pues. Les damos los precios. ¿No? Así que bueno. Además. También están las promos. Que. Muy poco se habla de las promos. Que. También valen mucho la pena. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado. Este video. Y nos vemos. En un próximo. Video. En un próximo. Unboxing. Los quiero. Chao. Recuerden dejar en la caja de comentarios. Que otras cajas. Quieren ver en este bonito canal. ¿Vale? Para saber que comprar.